Cuando llegamos estaba limpio, se podía bañar, se bañaba toda la gente, iban a lavar allá arriba y estaba limpio, no estaba así, se veía como una laguna y ahorita ya lo encarnalaron, pero está más feo. ¿Desde cuándo hay este problema? Este yo tiene como seis años. Desgraciadamente esta realidad ha cambiado y es que los habitantes de la colonia Granjas de Río Medio tienen que soportar diariamente los olores fétidos que emanan del río. Horribles, porque echan hasta animales muertos. Cochino, basura, todo se sale aquí. Está muy sucia, pero... Y hay culebras también. Uf, apestosos. Todas las aguas de los edificios de aquí, de los condominios que hay aquí al río y vuelve muy feo. Además de convivir con esos olores, decenas de familias que aquí habitan están preocupadas por la temporada de lluvias y es que tan solo en los últimos días de agua el río se ha desbordado y temen que cuando las lluvias están constantes el riesgo incremente. Eso de que se nos inunda cuando llueve y hay muchos mosquitos, tenemos muchos mosquitos. Queremos que nos unigen, que vengan a unigar para el mosquito. Aparte que vinieran a dragar para que no se meta el agua aquí, porque si se mete arriba de la cintura me llega a mí el agua. Ya tiene como cuatro años que no han venido a limpiar como es y se mete el agua. De hecho ya mis cosas se echaron a perder, todos mis muebles de las lluvias del año pasado. Aunque la colonia es irregular, los habitantes de granjas de Río Medio piden a las autoridades que realicen trabajos de tragado, así como de fumigación, para prevenir enfermedades como el dengue. Con imágenes de Julio Ramón, Javier Matrigal, Más Noticias.